Amigos, seguimos aquí en Buenos Días Latino y les contamos que Malula compartió con el promotor del cantante Romeo Santos, que estará próximamente en concierto en el mes de junio aquí en el área de la Bahía de Tampa. Y esto fue lo que nos dijo. Hola, mi gente bella de MiraTV, yo soy Malula Arias y me encuentro hoy aquí en la ciudad de Tampa en un gran evento de promoción de lo que va a ser el concierto de Romeo Santos. El viernes 19 de junio aquí en la ciudad de Tampa, muchísimo tiempo sin haber estado aquí con nosotros en Tampa y con nosotros, uno de los productores de este gran evento, el señor Andrés Alcé, presidente de Cerro Music en New York. Andrés, un placer y un honor tenerte aquí de verdad conmigo y con este gran evento. Yo quisiera que tú nos hablaras un poquito de esta producción de Romeo Santos, que sabemos todos nosotros que tiene muchísimo tiempo que no venía aquí a la ciudad de Tampa, sino creo que con aventura, pero tú eres esa persona indicada en hablar de esto. Eso es así, Malula, la verdad que el placer es mío y el honor también. Gracias a ti, a MiraTV, que siempre me han abierto las puertas desde que llevo acá viniendo a Tampa hace como unos tres años. Tú y MiraTV y todo el staff de allá me han abierto las puertas, me han apoyado en todo lo que se nos ocurre, todas las ideas que tenemos y todos los proyectos que hemos traído aquí a la ciudad. Y por ese apoyo es que hemos hecho inversiones así como esta, la de Romeo Santos, y nos hemos atrevido a traer un concierto de esta magnitud acá a esta ciudad, que muy poco se ha dado en el pasado, ¿no? Pero nosotros somos los únicos locos que nos vamos a atrever a hacer esa inversión y a apostar en la gente de Tampa. Y con negocios y empresarios como la de MiraTV, como tú, y toda la gente de aquí, de los medios en Tampa, es por la razón de que se nos hace fácil la decisión de traer a Romeo Santos, que como tú dijiste, desde Aventura no venía acá a la ciudad, estamos hablando ya casi unos 10 años, la última vez que él visitó esta ciudad con el grupo Aventura. Pero gracias a Dios, para el 19 de junio lo vamos a tener aquí en vivo y a todo color en el Ameliarina. Fíjate que estaba loca por decirle a todos los televidentes que tú también fuiste una de esas personas, esos promotores, que no es promoción, sino fuiste la cabeza de ese evento el año pasado, con la venida aquí también en la ciudad de Tampa, de Don Omar y de Prince Royce. Eso es lo que pasa, Andrés, cuando nosotros vemos un concierto, pero no sabemos en realidad quién es esa cabeza o quiénes son esas cabezas que están detrás de ese evento, de que ustedes son un equipo muy grande, un equipo que sale desde Washington, New York, Los Ángeles. Háblanos un poquito, Andrés, acerca de esto. Bueno, sí, gracias a Dios, pues ese fue nuestro primer año haciendo lo que es Fiesta Máxima, que es una marca a la cual nosotros estamos asociados a Máxima 92.5 acá en la ciudad de Tampa. Tuvimos a Don Omar y a Prince Royce, un evento que de verdad impresionante, el apoyo también de la comunidad y del público de aquí de Tampa. Y eso fue parte del incentivo de nosotros seguir invirtiendo acá y trayendo exponentes como lo que es Romeo Santos y otros artistas aquí a esta gran ciudad de Tampa. Nosotros sí, como dijiste, venimos desde Nueva York, de allá es nuestra base, pero hemos hecho una casa aquí, diríamos, en Tampa, porque ya llevamos, como te dije, tres años viniendo, trayendo eventos, trayendo artistas, desarrollando el mercado, como quien dice, para que el público tenga lo mejor de nuestra comunidad, de nuestra cultura, de nuestra música, que es el elemento que yo siempre digo que es el elemento número uno para conectarnos a todo, la música. Eso es así y donde quiera que estemos, ya seamos mexicanos, dominicanos, venezolanos, colombianos, donde sea, la música nos une y eso es lo que nos distingue. Y aquí en Estados Unidos tenemos que traerlo a Tampa, que también es una ciudad que tenemos bastante diversidad de latinos. Porque quiero decirle a las personas que nos están viendo, que tú no eres productor solamente de estos eventos de tan grande altura como, por ejemplo, el concierto de Romeo Santos, que ya es un exponente grande de la música. Tú también tienes pequeñitos, tienes pequeños y entre uno de ellos, pues me complace decir, tú tienes a Bachata High, esos grandes chicos tan lindos que los adoro. Háblanos de un Bachata High, háblanos también de una Lisette, que viene por aquí en estos días a la ciudad de Tampa, Lisette Castel. Tú sabes qué, no solamente de arriba, sino de abajo. Sí, fíjate, nosotros primero que todo somos mercadólogos, ¿no? Y como te dije, desde mucho tiempo atrás estamos apoyando lo que es el desarrollo de la música latina, de nuestra cultura, ya sea grande, chiquito, con Romeo Santos, que es este evento que estamos aquí presentes hoy día. Hemos estado trabajando con él desde el tiempo de aventura, ¿no? O sea, que en un tiempo no era lo que hoy día es esa magnitud. Y eso lo entendemos y lo hemos aprendido muy temprano en nuestra carrera. O sea, hemos trabajado con artistas desde cero hasta artistas ya hechos, ¿no? Como dijiste, tenemos un grupo ahora mismo que estamos desarrollando, se llama Bachata High, la cual está viniendo muy bien. También lo tenemos ahí desde cero. Lo hemos hecho con Héctor Acosta, el Torito, lo hemos hecho con Tito El Bambino, lo hemos hecho con Calle 13 y sin número de artistas que tal vez si empiezo a nombrar, pues como que suena un poquito arrogante. No me gusta tirar como el resumen a nadie porque no quisiera que se vea un poquito arrogante. Pero sí, empezamos con los artistas siempre desde chiquitos. Nos gusta involucrarnos y poder desarrollar y ver crecer el proyecto.